Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Los aplausos de los goles que en muchas oportunidades le dieron la victoria a su equipo y llenaron de mucho orgullo a los familiares de Juan Camilo Díaz García, se apagaron para siempre, al conocerse de su repentina partida tras sufrir un accidente de tránsito la tarde del miércoles en el barrio Danubio. Le quitó la vida un accidente de tránsito, la motocicleta, salió con el primo a dar una vuelta y se accidentaron con una camioneta, pero la camioneta se fugó. Ya gracias a Dios que la policía, la fiscalía ya tiene identificado el vehículo, entonces vamos a dar para que responda. Su padre lo recuerda como un joven talentoso que tenía mucho para dar al fútbol colombiano. Juan Camilo pertenecía a la selección sub-15 del Bucaramanga y había participado en diferentes torneos a nivel nacional y departamental. Sí, él ya llevaba cuatro años en eso, ya jugaba con el Boca en Bucaramanga, Boca Junior de Bucaramanga y yo estaba en el Atlético de Bucaramanga, llevaba cuatro años en eso ya estudiando y jugando y él tenía todos los puestos, delantero, central, defensa, los técnicos lo querían mucho por eso. El joven de 15 años se encontraba de vacaciones en Barranca Bermeja y muy pronto viajaría a Bucaramanga para unirse a su equipo y hacer parte del torneo nacional de fútbol sub-15 que se jugaría a finales del mes de marzo. Juan Camilo estudiaba en la Kennedy, ya terminaba el año pasado estudiar y se dedicaba a jugar fútbol en el club Bucaramanga en la sub-15 y ya vino a pasar a la sub-16, ha llevado dos años jugando. El viernes se llevará a cabo las honras fúnebres, donde su equipo, el Bucaramanga, le rendirá un homenaje.